Aquí estamos, oritos también, que creo que es la última toma de allá, y aquí vemos que tenemos un diente de una mantarraya. Como ven, el diente tiene esto en forma de sierra. Y aquí tenemos un colmillo de tiburón, de que hace muchos años. Dicen que los tiburones, los prehistóricos, tenían dos aletas encima, porque los de ahora tienen una aleta encima y dos aletas en el cuerpo. Pero los tiburones prehistóricos tenían dos aletas encima y cuatro aletas en los costados. Y eran prehistóricos, ustedes saben. Y miren este diente, son también de tiburones. Y estos dientes también son de mantarraya, pero son de una mantarraya chiquita. Y estos, creo que son también de tiburón, porque parecen, porque miren, miren la forma de estos dientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!